Bueno, es un día sumamente especial entonces y para eso se encuentra en nuestro estudio el teniente Cristian Rodríguez, él es historiador del ejército. Muy buenos días. Muy buenos días, Alexandra. En realidad, antes de comenzar esta entrevista quisiera hacerles llegar a todos los televidentes de TV Perú el saludo fraterno del señor general de ejército, Ronald Emilio Hurtado Jiménez, comandante general del ejército, y del señor general de brigada, Orestes Martín Vargas Ortiz, director de informaciones del ejército. Para mí en realidad es un honor hablar sobre esta fecha, el día de la jura de la bandera, porque marca el heroísmo de muchos patriotas que se enfrentaron solos frente a una amenaza externa. Y es ahí donde nosotros podemos expresar nuestra valentía, nuestro heroísmo y nuestra responsabilidad como peruanos. Bueno, heroísmo representado en Francisco Bolognesi, el héroe de esta gesta. Una curiosidad, ¿no? A él se le atribuye esta frase de tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esta frase, ¿quién la registra? ¿Cómo sabemos que él realmente dijo estas palabras? Estas palabras están en un historiador chileno que se llama, su apellido es Vicuña Maquena. Él registra porque él está como un emisario chileno tomando notas y registra de todo lo que ocurre en aquella zona. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento que es el 5 de julio cuando sucede esto, gracias a la entrevista que tiene Francisco Bolognesi con el sargento mayor Juan de la Cruz Salvo. Es ahí donde él le pide la rendición de la Plaza de Arica y el coronel Francisco Bolognesi le responde, tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y así fue como lo demuestra Juan Lepiani en su obra. Bueno, supongo que están intentando convencerlo de que no hay un enfrentamiento ante las diferencias en ejército. Sí, efectivamente nosotros tenemos que tener en cuenta que Francisco Bolognesi no decide solo defender la plaza, sino él consulta con su Estado Mayor, donde había importantes oficiales, como es el caso de Alfonso Ugarte Bernal, como el caso de José Joaquín Inclán, como el caso de Adolfo Quín y otros valientes y valerosos peruanos que enfrentaron solos a un enemigo externo bastante bien armado. Claro. Bueno, ¿y por qué existía esa disparidad en cuanto a armamento en la batalla? Nosotros hemos enviado en tres oportunidades al coronel Francisco Bolognesi, cuando digo nosotros me refiero al Perú, desde la segunda mitad del siglo XIX, enviamos en tres oportunidades al coronel Francisco Bolognesi para comprar armamento. Necesitábamos armamento en esa época porque, como comprenderás, muchos otros países fronterizos querían expandirse o querían tomar parte del territorio peruano. Para ello, los diferentes presidentes, como el más representativo don Ramón Castilla, envió en más de una oportunidad al mismo coronel Bolognesi para comprar armamento de alto calibre, como es el caso de la artillería. Pero también comprenderán los televidentes de que entre 1860 y 1879 la tecnología se va a desarrollar abismalmente. Cabe señalar también que en la historia universal ocurren dos acontecimientos importantísimos que van a cambiar la tecnología militar de Europa. Uno de ellos es la Guerra de Secesión Norteamericana y la otra es la Guerra Franco-Prusiana. Esto, de alguna manera, va a desarrollar la tecnología militar y es ahí donde algunos otros países van a tomar ventaja frente a nosotros. Y en este caso, ¿por qué la situación de Chile tenía tanta ventaja en poderío militar? El caso del país vecino del sur ya tenía ambiciones de querer expandirse hacia el norte. Para nosotros, en realidad, fue una verdadera sorpresa porque, para los que conocen la historia del 2 de mayo de 1866, juntos enfrentamos la guerra que tuvimos con España. Ellos se enfrentaron desde Valparaíso contra los españoles y sus potentes buques y nosotros también aquí en el Callao el 2 de mayo de 1866. Cabe señalar también que muchos peruanos habían estudiado en Chile, como es el caso de los hijos de don Ramón Castilla, o como el caso de Juan Alfonso Ugarte Bernal, que es quien también estudió en Valparaíso cursos muy vinculados al comercio. Es ahí donde muchos peruanos van a estar muy afincados en Chile, van a tener negocios en Chile, y para todos ellos fue una sorpresa. Imagínense usted el caso de Grau con Prat, nada más, o muchos otros peruanos que enfrentaron en la guerra a sus conocidos. Claro. Entonces, digamos que se le veía como un aliado, más no como una potencial amenaza, pero en este caso, ¿cuáles eran...? ¿Hay diferencias en, por ejemplo, en los tipos de balas que se utilizaron, en los tipos de fusiles, que fueron una disparidad muy grande en esta batalla? Nosotros enfrentamos la guerra con 14 tipos de fusiles, mientras que el vecino país del sur lo enfrentó con uno. Entonces, usted comprenderá que si nosotros estamos en plena guerra y yo estoy disparando contra mi enemigo, y delante mío hay otro soldado que cae, yo voy a querer utilizar sus balas, pero estas balas no son el calibre del fusil que yo tengo en la mano, mientras que en el bando contrario, si uno de ellos caía, el que estaba detrás podía recoger sus balas y podía también recoger su arma y seguir disparando, mientras nosotros no. Cabe señalar también que nosotros enfrentamos la guerra de una manera muy difícil. No teníamos un servicio militar obligatorio y concientizado para enfrentar la guerra, no teníamos gran cantidad de armamento, mientras que el vecino país del sur sí contaba con armamentos, estaba bastante bien equipado en lo que es barcos, en su armada era muy buena, tenía movilidad en el Pacífico Sur después de la campaña marítima, y nosotros tuvimos que salvar la honra nacional. Y aquí es donde yo quisiera hablar un poco sobre el 7 de junio de 1880, ya que lo celebramos hoy. Nosotros, en el Morro de Arica... Ese es el combate del Morro. El combate, así es. Entonces, aquí nosotros enfrentamos la guerra con 1.651 soldados, mientras que en el bando contrario lo enfrentaron aproximadamente a más de 5.000 soldados. Entonces, usted comprenderá que es una diferencia de 4 a 1. Pero, la moderna historiografía sobre la guerra no está teniendo en cuenta ciertos factores que tienen que ver con la concepción de la doctrina militar contemporánea. Cuando nosotros enfrentamos esa importantísima batalla, nosotros contábamos con poquísima artillería y contábamos con un contingente con armas bastante difíciles de manejar, con bastante población identificada, como es el caso de los campesinos, mientras que el ejército contrario contaba con artillería, infantería, caballería, y contaba con dos factores que duplicaban la fuerza de ellos. Uno de ellos era la reserva, que era importantísima en la guerra, y otro era el constante cañoneo de mar hacia el Morro de Arica. Entonces, enfrentar eso es ya no una diferencia de 4 a 1, sino de 7 a 1. Entonces, usted podrá darse cuenta lo importante que es para nosotros defender la honra nacional en condiciones tan desventajosas. ¿Y cuáles fueron las estrategias que se intentaron ejecutar en ese combate para voltear estas estadísticas adversas de 4 a 1? Efectivamente, el ejército del Perú, que estaba acantonado en el Morro, al mando del coronel Bolognesi... ¿Por qué, por ejemplo, ellos se trincheran en el Morro? Se trincheran en el Morro porque el Morro es importantísimo para los chilenos. ¿Por qué es importante para ellos? Porque es un puerto que está muy, muy cerca a sus puestos de comando que están al norte de su país, pero para nosotros no tanto. Sin embargo, Lizardo Montero había dado la orden de que el coronel Bolognesi resista hasta lo último en el Morro. ¿Y él qué cosa hizo? Dio cumplimiento a la orden de su Estado Mayor, de su Comandante General, y por lo tanto defendió con su vida y con otros valerosos soldados y murió. Sin embargo, quisiera resaltar la pregunta que hace poco me hiciste. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos? ¿Se había minado el cerro? Nosotros contábamos con un ingeniero llamado Teodoro Elmore, quien había minado todo el Morro en caso de los chilenos quisieran tomarlo. Pero estas minas no funcionaron y es ahí donde caben suspicacias sobre qué es lo que ocurrió realmente con la detonación. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no funcionaron las minas? Teodoro Elmore fue capturado por el ejército chileno días antes de la batalla. Algunos lo interpretan como que esto fue una traición. Es más, muchos historiadores peruanos y chilenos señalan que esa fue la frase que dio Francisco Bolognesi. Sin embargo, no hay estudios serios que puedan afirmar esta aseveración de que haya sido el mismo Teodoro Elmore quien, ya capturado en el ejército chileno, haya desactivado las minas. Se presume eso. Sin embargo, no existen documentos para poder comprobar esta desactivación de las minas. ¿De qué forma hubiera, digamos, tratando de jugar a reescribir la historia, hubiera cambiado el desarrollo de la batalla si es que hubieran funcionado esas minas y se hubiera destruido el Morro? Bueno, eso sería ser un ejercicio contrafactual. Sin embargo... Es un ejercicio que muchos historiadores hacen, ¿no? Así es, muchos historiadores hacen. Es más, existe un libro sobre historia contrafactual aquí. Pero yo quisiera quedarme con lo que pasó y no con lo que pudo pasar. Porque con lo que pasó nosotros nos sentimos muy identificados y es ahí donde podríamos resaltar una figura importante como es la de Alfonso Garte Bernal. Claro. Capaz el ejercicio sirve, además, para denotar la importancia de tener el control del Morro, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si se destruía el Morro? ¿Qué es lo que se quería lograr? Al destruir el Morro, en realidad, se quería lograr no solamente defender la honra nacional, sino lo que se quería lograr es que ellos no tomaran ese importante bastión nacional y se quedaran con él de una manera tan simple, sino llevar la honra nacional hasta el límite. Porque esa fue la exhortación que les dio Francisco Bolognese Cervantes a su Estado Mayor muchos días antes de que se propiciara la batalla. Muchos de esos oficiales estuvieron sumamente identificados, sumamente comprometidos con la honra nacional. Y es más, uno de ellos, en el acto más sublime del heroísmo, desde mi punto de vista, se va a regodear del pabellón y nunca va a permitir que caiga en manos extranjeras, ¿no? Y se tira del Morro, finalmente. Claro. Bueno, hoy día se celebra, entonces, este importante día en nuestro país. ¿Qué actividades va a realizar el Ejército para conmemorarnos? Bueno, ya nos encontramos desde ahora en la Plaza Bolognesi para la conmemoración del 7 de junio y horas más tarde tenemos un importante evento en el Gran Teatro Nacional. Sin embargo, quiero resaltar que el Ejército se encuentra a la vanguardia para el próximo año celebrar el bicentenario del nacimiento de nuestro patrón institucional. Cabe resaltar que Francisco Bolognesi Cervantes es gran mariscal del Perú y también patrono del Ejército. Listo. Bueno, entonces, la invitación está hecha a nuestros televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, fue el Teniente Cristian Rodríguez, historiador del Ejército peruano. Nosotros en este momento hacemos una breve pausa. Regresamos con más.